La selección de fútbol femenino de Tuluá se coronó campeona del torneo de esta disciplina en los Juegos Departamentales. El fútbol femenino de los Juegos Departamentales tiene nueva reina. La selección de Tuluá disputó el oro frente a Jamundí y se llevó la gloria en la cancha de la Independencia en Buenaventura con marcador de 1 a 0. Esa me va ya es primero que todo para Dios y luego para mi familia que son unas personas muy importantes en mi vida. La verdad todos los partidos fueron difíciles, siempre dándole duro como las guerreras que somos y se consiguió el objetivo. El camino fue largo, muchos años de esfuerzos y sacrificios que hoy han valido la pena con el campeonato para las niñas del corazón del Valle. Bueno, gracias a ustedes por acompañar el fútbol femenino. Grandioso, grandioso porque es un proceso hermoso que venimos haciendo desde hace 12 años. Estamos construyendo un camino, niñas que ya están jugando el fútbol profesional han dejado huella y ahora venimos a recoger todos los frutos. Tuluá se va feliz a casa por haber cumplido con su tarea y además agradecido por el trato y acogida que recibieron en Buenaventura. Bueno, magnífico, un agradecimiento a Indervalle, al Indertuluá, a la Policía Nacional, al municipio de Buenaventura, a la gobernadora que gracias a ella tuvimos unos juegos muy importantes. El hospedaje, la alimentación, 1A, las familias que vinieron a acompañarnos de estas chicas, mucha fortaleza, mucho ánimo me les dieron y logramos el título. ¡Gracias!